Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estudiar los Object Pronouns o los pronombres de objeto. Son las palabras que se utilizan para sustituir a un nombre y así evitar repeticiones. Cada pronombre tiene un Object Pronoun. Para el pronombre I es me. Para el pronombre you, el Object Pronoun es el mismo exactamente. Se escribe igual y significa igual, ustedes. Para el pronombre he, el Object Pronoun es him. Recordemos que la H se pronuncia como una J. Para el pronombre she, el Object Pronoun es her. Recordemos la pronunciación de la R enroscando la lengua her. La H se pronuncia como una J. El Object Pronoun para el pronombre we es as. El Object Pronoun para el pronombre they es dem. Dem, como vemos, tiene la TH y la E al inicio. Se parecen en la escritura. Recordemos nuevamente que la TH se pronuncia colocando la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Para que ofrende como el aire a la salida. Y por último tenemos al pronombre it. Y el Object Pronoun de it es el mismo it. That money is for me. Ese dinero es para mí. That money is for you. Ese dinero es para usted o para ustedes. Ese dinero es para nosotros. Esa comida es para él o para ella. Refiriéndonos a un animal. Ok amigos, espero que le haya quedado claro esta lección sobre Object Pronouns. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Bye.